Este es el primer videoclip de Simón Cerda, más conocido en el mundo artístico como Misson. Joven de 25 años que el pasado viernes llegó hasta la discoteca Kamikaze en San Felipe, lugar donde encontró la muerte. Fueron dos personas que se acercaron a él, uno de ellos disparó a quemarropa en tres oportunidades. Simón esa noche salió con un polerón rojo que cambió el destino de todos. Los disparos no eran para él, pero lamentablemente la coincidencia del color del polerón terminó con la muerte de mi amigo. Un homicidio por error, esa es la teoría que mantiene la familia y amigos del fallecido Nito, el exalcalde de Putaengo. Aseguran que no se quedarán tranquilos hasta obtener respuestas satisfactorias en la investigación del crimen, que en un primer momento arrojó resultados positivos. Aparecen dos personas que aparentemente estarían involucradas en los hechos y con un elemento que aparenta ser un arma de fuego en sus manos, correspondería al autor material del fallecimiento de esta persona. Así lo anunciaba la policía de investigaciones la tarde del crimen. Este lunes se formalizaría el único inculpado, sin embargo, la historia de un importante vuelco. Se logra establecer que al momento de los disparos se encontrará una ubicación tal que descarta su participación completa de los hechos. Conforme a ello, el día de hoy no existe ilícito que se le pueda atribuir a él relacionado con estos hechos investigados. Quedó en libertad y este caso por ahora sigue sin responsables por la violenta muerte de Simón. Me uno a pedir justicia por él, muy amigo de sus amigos, una persona completamente inocente que un día decidió salir con sus amigos a pasarlo bien y le quitaron la vida. Desde el municipio y la delegación clausuraron el centro de eventos por falta de seguridad. Además, presentaron una querella contra quienes resulten responsables del homicidio. Este tipo de situaciones no se pueden repetir y estamos muy preocupados por el hecho de que este momento es tremendamente impactante para todas y todos los que vivimos acá. Esperamos y confiamos en que la brigada de homicidio arroje el verdadero hechor, el autor de este homicidio, del cual nosotros seguimos sosteniendo que se trata de un homicidio calificado. Cruento asesinato en medio de una noche que prometía ser de diversión, fallida formalización en contra de quien se suponía estaba involucrado. Un crimen que conmociona a la provincia de Aconcagua, mientras la familia de Simón Cerda espera ceder con él o los responsables de su muerte, que habría ocurrido por error.